¡Larcaron! ¡Larcaron! La octava carrera premio IL 2013 Salto limpito hizo correr el 10 por Cábala Tiró dos cuerpos de ventaja a la siguiente número 1 Así también a un cuerpo y cuarto por dentro corre el competidor número 5 Mística A la cabeza por dentro se ubica el número 1A Susa Play Al pescueso por fuera corre el competidor número 9 Viralinda A un cuerpo y cuarto más abierto el 12 al Ciruja A dos cuerpos por dentro corre el competidor número 7 Surprise Ya están en la recta final 520 metros finales El puntero es el número 10 por Cábala Dos cuerpos y medio de ventaja lo sigue el número 1 Así también Por fuera lo hace el competidor número 7 Surprise Que busca paso por dentro a dos cuerpos y cuarto El competidor número 8 Señora Tormenta A un cuerpo y medio más abierto corre Viralinda en los últimos 270 para el disco El 10 por Cábala Dos cuerpos y medio lo sigue Así también por dentro corre el 7 Surprise a dos cuerpos y cuarto El 8 Señora Tormenta en los últimos 70 metros para el disco De punta a punta el 10 Por Cábala gana la octava Y cruzaron el disco De punta a punta el 5 Soltete el 6 Ahora consigue二 bandera De punta a punta la 거기 Y Wario De punta a punta la niña Y cuidarse ¿Estás sano de la asombra es el 18 Aunque mejor spune Gracias. Gracias.